¡Buenos días, Instituto de Enseñanza Superior! ¡Buenos días, señor Senado! Estamos a inicio hoy al ciclo electivo oficialmente de los cadetes que están cursando acá, del Instituto de Enseñanza Superior, donde se cursa la carrera de oficiales para la Policía de la Provincia. Bueno, ahora creo que lo que se hizo fue dar por iniciado el ciclo electivo y recibirlo oficialmente como parte integrante de la compañía de cadetes de este instituto a los cadetes que se inscribieron este año para esta carrera de oficiales que dura tres años. Es un acto de inicio de ciclo electivo bastante importante, pues acá se forman los futuros oficiales que luego van a salir, al cabo de tres años, a brindar un servicio que la comunidad tucumana necesita. Y yo inicio, la mejor expectativa, quiero progresar por mí mismo y llegar a ser un oficial. Y el rol que cumple es la seguridad, guardar para dar, o sea, prestar servicio a la comunidad. Y yo, lo mejor que le deseo a mi hijo que inicie las clases formándose bien, esta es una escuela distinta a la demás, acá se hace, se cumple, los servicios son distintos, es fundamental el estudio para él y en su futuro va a tener grata sorpresa. Se han incorporado 45 cadetes y tenemos una fuerza efectiva aproximadamente de 150 cadetes incorporadas para este año.